Tal día como hoy, 10 de octubre, pero de 1731, nació el científico británico Henry Cavendish, famoso por varias investigaciones, entre ellas el experimento de Cavendish, para determinar la densidad de nuestro planeta, que más tarde sirvió para calcular la constante de gravitación universal g. Nada que ver con el punto G, ¿eh? Que te conozco y ya sé que estás pensando en otras cosas. Pero Cavendish también es muy famoso en todo el mundo. Seguro que lo conoces muy bien y quizá incluso ahora mismo te estás comiendo un Cavendish, ya que el 99% de los plátanos que se exportan en el mundo son de la variedad Cavendish. Sí, ya sé que no tiene nada que ver el científico Cavendish con el plátano banana, guineo, cambur, maduro, verde o como se llame esta fruta en los diferentes países donde hablamos español. Por cierto, puedes ver estas diferencias en mi vídeo más famoso, Diferencias del español, comida. En España llamamos plátanos a los que se cultivan en Canarias y bananas a los que vienen de América o África. Pero en Chile llaman plátano al amarillo, dulce y pequeño y banana al grande, que se cocina antes de comerlo. Pero en inglés es al revés, banana es dulce y plantain se cocina. Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra banana viene del Congo y plátano del latín platanus y este del griego platanos. Pero parece ser que ni los griegos ni los romanos conocían los plátanos ni las bananas, planta que viene del sudeste asiático. Y ahora viene lo más interesante. Un plátano también es este árbol, que no tiene nada que ver con este otro. Parece que tienen el mismo nombre porque plátanos viene de platis, plano, ancho. Y las hojas del árbol plátano y de la planta platanera son anchas. ¿Cómo pueden los filólogos llegar a estas conclusiones?